Y obviamente es una irresponsabilidad total porque en estos movimientos, en estas marchas, siempre se infiltran personas de mal vivía que aprovechan el menos espacio para delinquir y siempre querer aprovecharse de los géneros y meterse a los negocios y a los mercados aqueleros. Estamos pidiéndole, hoy día ya hacemos el documento formal al general de la policía y también estamos enviando uno a la prefectura y a los municipios para que también nos apoyen con serenazgo. Tras la coyuntura política que se viene suscitando a nivel nacional, el gerente general del mercado El Sol, José Sarduón, solicitó garantías a la Policía Nacional del Perú tras posibles saqueos en los mercados. Ya que necesitamos que se nos garantice la seguridad para poder seguir nosotros trabajando ya que la coyuntura política en la que estamos viviendo nos pone en grave riesgo. Los negocios, acuérdense que antes de ayer ya ha habido un saqueo estrellano. Entonces nosotros creemos siempre en estos problemas todos los mercados y los negocios lo que sirven las consecuencias. ¿En algún momento ustedes van a armar cuadrillas, saqueos de los mismos comerciantes a fin de resguardar este mercado? Sí, así es. Nosotros estamos que nos organizamos ya internamente, pero también necesitamos el apoyo de la Policía Nacional y del serenazgo para que resguarden los mercados y los centros de abasto. ¿Cuál es el escenario negativo que ustedes están avisando? Bueno, obviamente que llamamos, hacemos un pedido aquí expresamente a los simpatizantes de los diferentes partidos políticos, a los candidatos, a ser un poquito más responsables con sus pedidos y porque vemos en las redes sociales, en todo sitio, que llaman a la ciudadanía a las calles. Los comerciantes se encuentran preocupados y manifiestan su malestar ya que son afectados en sus ventas. Y obviamente es una irresponsabilidad total porque en estos movimientos, en estas marchas, siempre se infiltran personas de mal vivir y aprovechan el menos espacio para delinquir y siempre querer aprovecharse de los géneros y meterse a los negocios y a los mercados a querer o pretender o saquear. ¿Cuántos puestos estarían en riesgo de pasar este escenario negativo? A nosotros aquí en el mercado tenemos un promedio de 150, pero tan solo no estamos hablando aquí de tan solo Mercado del Sol, sino de todos los complejos de mercados, que serían miles de comerciantes que se verían afectados. Estamos pidiendo que se desvienen los complejos del mercado de Piura y también a los otros mercados de Castilla la seguridad pertinente para que ellos puedan trabajar libremente y con la tranquilidad y poder así atender a las amas de casa y al público en general. Gracias. 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 Gracias.